El mozo siempre hará lo que el jefe les diga A este, metanles una bala desde que entran Uno no puede vivir con el rencor toda la vida Es simple, concreto, palpable ¿Acaso ese no mató gente? ¿Quiere conocer nuestro país o quiere salir ya? Los clientes siempre serán los más estúpidos Lo más urgente es la cocina Hay un vacío incontenible Y el agujero se hace cada vez más grande Le compro la sonrisa de su esposa Todo el día de a mí me da asco ¡Come, carajo! ¡Usted, acuéstese! Estoy buscando a estos dos señores ¿Y qué pasa si me aburro de todo eso? ¡Chino, un té! Estos son los buenos del chifa No se entra por el cizón Tómense el té Es simple, concreto, palpable ¡Como, serán los menores! ¡Como, serán los matos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!